Pescadores del barrio Camino Real, en la capital campechana, denunciaron que son objeto de acoso y hostigamiento por inspectores de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, quienes los persiguen como consigna porque han denunciado todo tipo de tropelías e irregularidades en que estos incurren. Los pescadores Luis Eduardo Pérez Cruz y Huberto Cruz Chablé acusaron a los inspectores Juan Antonio Hernández y Arely Cortés de no dejarlos salir a pescar con el argumento de que los permisos de pesca no coinciden con el número de serie del motor de las lanchas. Explicaron que en muchas ocasiones utilizan otros motores de repuesto por haberse averiado, pero los inspectores no hacen caso pese a que se les comprueba que por averías fue necesario usar otro propulsor. Los quejosos indicaron que esto los lesiona económicamente, pues ya habían hecho un gasto previo en avituallamiento de sus lanchas y también denunciaron que los inspectores de Conapesca no realizan adecuadamente sus funciones porque no detienen las lanchas con más de tres tripulantes que se dedican al buceo del pulpo, ya que reciben algún tipo de soborno para no cumplir con la ley. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.